Chafa, chafa, chafa Ríos de lluvia en mis pies Estoy cansado de llorar Que me lleven ya No, no, no tengo la fe De que esto pueda cambiar Chafa, chafa, chafa Chafa, chafa Baby, puede ser que sea el final Ya no existe esa ilusión de continuar, de ir más allá No quiero ver que hay más allá Necesito oxigenar Esta mierda va a matarme, amor Necesito respirar Conocerme y escucharme Hace tiempo no escucho mi voz Solo voces a mí alrededor de ti Chafa, chafa 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 Chafa, chafa, chafa Gracias.